Uno de los mejores afinadores de pianos del mundo es un ingeniero topógrafo guanajuatense y es el encargado de que estos instrumentos suenen adecuadamente en el Festival Internacional Cervantino. Por azares del destino, porque yo siempre tuve la inclinación hacia el piano desde muy chico, tuve la suerte que mi papá tenía un piano, entonces al yo tratar de tocarlo lo oía muy raro y le decía a mi padre que por qué se oía así, no. Él me decía que estaba muy desafinado, que el afinador que venía de México hacía cuatro años que no daba la vuelta, ¿no? Entonces ya estando en secundaria conocí un compañero, que ahora es íntimo amigo, cuyo padre fue de los músicos fundadores de la Sinfónica de Guanajuato, de la universidad, y él me decía que se le pone una llave, unas clavijas donde se estiran o aflojan las cuerdas y bla, 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 ¿no? Entonces ya con esa información voy al piano, ¿no? A ver cómo está adentro y todo, a investigarlo, y veo que sí tiene unas clavijitas con un cuadrito, ¿no? Y la llave obviamente es una parte cuadradita que entra ahí con una palanca. Entonces, este, como pude, quité una clavija, la llevo con el tornero, y él me hace una llavecita así toda rústica, ¿no? Y comencé a experimentar con eso. Ya al cabo, pues ya medio afinaba el piano, ¿no? Ya cuando menos no se oía tan mal, ¿verdad? Pero nunca imaginé que me iba a dedicar a esto. Entonces ya me convertí en músico. Toqué unos tres años profesionalmente con él el piano, el piano, sí. Pero vi que era también una vida muy difícil, con las desveladas y este, el ambiente, pues, de cigarro y alcohol, no muy sano, ¿no? Pero ya afinaba yo pianos, pero de forma así, no más para los amigos, para mí, ¿verdad? Y decidí, bueno, voy a probar, a ver si me puedo dedicar a esto. Si a la vuelta de un año veo que sigue habiendo trabajo, pues ya de plano me quedo aquí, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Ramón Torres, músico de ahí de León. Y él me presentó con una maestra que tenía una academia de piano. Entonces comencé ahí ya a afinar más en forma y hasta la fecha estoy en eso, sí. León afina pianos desde los 16 años. En 1976 comenzó a trabajar para el Cervantino, en un inicio como ayudante, afinando cuatro pianos durante el festival, hasta convertirse en el responsable de esta actividad y encargado de poner a punto entre 80 y 90 pianos en las tres semanas que dura la Fiesta del Espíritu, gracias a su habilidad y conocimiento en la mecánica del instrumento. El afinador se dedica más bien a afinar el arpa del piano, la que contiene las cuerdas, ¿verdad? Y la mecánica es el teclado, que el teclado responda correctamente, sobre todo a cosas muy rápidas que hacen los pianistas, ¿no? Entonces como yo abarcaba las dos cosas, como que les gustó eso, ¿verdad? Este trabajo le ha permitido estar cerca de los pianistas más importantes y renombrados del mundo. El primero de ellos fue antes inclusive de comenzar los festivales cervantinos, porque el piano del Teatro Juárez se compró en 1970 aproximadamente, y como en el 71 vino Georgie Sandorff, un pianista húngaro, de los mejores del mundo, ¿verdad? Pues le encantó el piano, le afiné esa vez, y después ya dentro del cervantino, como en el 1979 regresó, ya dentro del cervantino. Y este, él fue una gran prueba para mí porque, aparte de tocar increíblemente, bien tocada con mucha fuerza, ¿no? Que era una prueba para la afinación del piano, ¿sí? Él fue el primero de los grandes. Después, este, pues uno también grandioso, un argentino llamado Bruno Leonardo Gelber, en la época de López Portillo, en ese tiempo, que se le invirtió mucho dinero al cervantino. Él también, un increíble pianista en ese momento, era de los mejores del mundo. Después, Claudio Arrao, este, Ciprián Katsaris, Paul Badura Skoda, este, ¿cómo se llama este? Alan, Alan Lefebvre, un canadiense. Todos estos eran los mejores del mundo en ese tiempo, ¿verdad? Y ahora, últimamente, pues, este, a Barry Gordon, el año pasado, un pianista irlandés increíble que tocó los cinco conciertos de Beethoven para piano y orquesta. Y este año a Rudolf Binder, allá en Valenciana. Si bien, para el público que asiste a los conciertos de piano, la labor del maestro Choa pasa inadvertida, los artistas aprecian su talento y esfuerzo. La diferencia, por ejemplo, de hacer una afinación con un afinador electrónico, que él le va indicando dónde va cada nota. Y esta es la afinación de oído, que es la que yo uso, ¿verdad? Me han dicho, la mayoría, que la diferencia es, este, en el colorido de las tonalidades de la música, en los caracteres tonales. Un argentino una vez me dice, es que con esa afinación el piano canta, dice así, ¿no? Y, este, pero en realidad yo veo que sí hay una diferencia. Quizás el aparato electrónico sea muy exacto, cosa que resulta en una afinación fría, ¿verdad? Y con la afinación de oído es más calidez. Las expresiones tonales son más, este, más acentuadas, ¿verdad? La melodía también es, es más, este, ¿cómo le diré? Más creíble, más humana, algo así hay de eso, ¿verdad? Esto le ha permitido establecer una relación cercana con algunos músicos. Bruno Leonardo Gerbel, el argentino. Él es un pianista que tiene polio y, este, se ayuda para caminar con sus aparatos, ¿verdad? Pero es un pianista genial. Él me acuerdo que me platicaba a veces cosas así, como si yo fuera casi su psicólogo o algo así, ¿no? Pero ya estaba maravillado de que un ser tan grande se pusiera a platicar así conmigo, ¿no? Luego en su ensayo, porque quería que yo estuviera allí, había un técnico que me decía, pues ponle una foto tuya. Y, este, de repente estaba ensayando y me dice, mira, ven, siéntate aquí, ahí junto a él. Y me decía, mira, esta es la parte más hermosa del mundo. Y se pone a tocar, ¿no? Hermosísimo. Pero era un pianista excepcional porque, en algunas obras, su semblante, en las partes fuertes, en las partes muy difíciles, se transformaba en todo un señor, todo un monstruo, a veces lo veía, ¿no? Y a veces en partes delicadísimas, supersensibles, se transformaba en una mujer. Y, igualmente, para partes muy graciosas, era un niño. Y ningún otro pianista lo he visto más que en él, ¿no? Incluso algunos de ellos han querido que el maestro Ochoa sea parte de su equipo de trabajo. Jorge Ysandor, en 1979. Porque, aparte de que el piano del Teatro Juárez, que también es un excelentísimo piano, lástima que ya es muy viejo, ¿no? Porque es fabricado en 1970. La segunda vez que vino él, que fue en el 79, le fascinó la afinación. Hubo por ahí una entrevista en un periódico de León, no me acuerdo si se llamaba. El contacto, algo así. Y dijo que yo era uno de los mejores afinados del mundo. Entonces quería llevarme, ¿no? Pero, pues, una de las cosas muy importantes para mí es hacerla aquí, donde se necesita más, ¿no? En Guanajuato, en México, ¿no? Para mí es muy grato que el Cervantino tenga un buen afinador, ¿no? Que no batallen esos monstruos que vienen, que son los mejores del mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy, no? Además, aquí es muy bonito. Trabajar en el Cervantino es ir contra el tiempo. En el mejor de los casos, cuenta con hora y media para hacer su trabajo. Pero en ocasiones, solo con media hora para afinar las más de 200 cuerdas. A veces pianos malos, ¿verdad? Que cuesta mucho afinarlos. Otra cosa es este... El ruido. El ruido que a veces es inevitable. Porque así como yo tengo la obligación de afinar ese piano en esa hora, Los técnicos o los músicos tienen la obligación de estar probando sonido o martillando. Y no pueden suspenderlo porque cuentan apenas con ese espacio de tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, este... Pues el remedio es concentración. Pegar los oídos a las cuerdas para oír inmediatamente el sonido antes de los demás sonidos o ritmos, ¿verdad? Esa es una gran dificultad. Y otra, pues este... A veces también que es difícil transitar por Guanajuato en esos días Para los que transportan los pianos. Porque, por ejemplo, yo tengo la afinación a cierta hora del día en cierto foro Y el piano debe estar ahí antes. Y resulta que no ha llegado por esa misma razón, ¿verdad? Entonces eso me estresa, sí, terrible, ¿no? Pero como quiera van saliendo las cosas. Según explica Leo Nochoa, para ser un buen afinador hay que tener talento y dedicación. Principalmente, este... Buen oído y paciencia. Y también cierto perfeccionismo, ¿verdad? No dejar las cosas ahí se van. A veces necesita mucho. Tiene voluntad para dejar la cosa como debe ser, ¿no? Porque si muchas veces dicen, ah, ya, ya, déjalo. Pero no, no se vale, ¿no? Porque el resultado, pues es... Es para el pianista muy importante, ¿no? Entonces si uno lo deja ahí más o menos, pues ya es un disgusto para él. Actualmente el maestro Leo colabora además con el Teatro del Bicentenario y en los festivales de Cámara y de Jazz de San Miguel de Allende. Su trabajo y dedicación lo han llevado a ser reconocido internacionalmente. Pero su relación con el piano y los pianistas es mucho más profunda. Se haga de cuenta que son como mis grandes amores, ¿no? El piano para mí es mi vida desde niño. Es una cosa fascinante para mí. Tanto afinarlo como tocarlo, como arreglarlo, regularlo, hacerlo mecánica. Y los pianistas, pues, son, haga de cuenta, unos semidioses, ¿no? Son unos ángeles, algo así, ¿no? Sobre todo los más grandes. Porque sin excepción hasta lo que he experimentado, son personas muy sencillas, muy sensibles, que a la hora de tocar hasta parece que se olvidan de su cuerpo, ¿no? Y el espíritu es el que domina, algo así. Entonces mi relación con pianos y pianistas es una relación de amor, no cabe duda, ¿verdad? Kenia Velázquez, Zona Franca.